Señora, buenas tardes. Hace aproximadamente unos 14 años, Julian Hassan, australiano, a través de una plataforma que se llamó Wikileaks, denunció y evidenció y puso en público una serie de denuncias de diferentes gobiernos. Hace 14 años, Andrés Van der Hoor fue incluido en esos papeles, vamos a llamarlo así. Félix Felucho Jiménez también estuvo implicado, fue denunciado, el ex vicepresidente de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, entre otros, entre otras personas. Esto dio también raíz a que posteriormente se conocían los papeles de Panamá, donde se denunciaban todas aquellas personas que tenían dinero en el paraíso fiscal. Paraísos fiscales son países que permiten que usted lleve dinero sin importar, sin explicar su origen y tenerlo ahí, eso es legal. Entre los papeles de Panamá está el hoy presidente de la República, quien justificó esto de una manera bastante sencilla, en el sentido de que él dijo que pagó impuestos una sola vez y por eso estaba exento. ¿Qué ha pasado en el país? Bueno, Julian Hassan de una forma u otra y de hecho purgó unos 12 años en cárcel, se puede decir, porque estaba en la Embajada de Ecuador, en Inglaterra, encarcelado prácticamente porque no pudo salir y posteriormente unos 5 años en una cárcel británica. De una u otra forma, un signo de resistencia, de dignidad hasta el momento de ser liberado porque no conocemos los acuerdos a los cuales llegó con Estados Unidos y él se declaró culpable. De todos modos, ¿qué ha evidenciado tanto Wikileaks como los papeles de Panamá? Ese intríngulo internacional, ¿verdad? Sobre todo, sobre todo la prostración, la actitud servil de los diferentes gobiernos, sobre todo Latinoamérica, porque en los papeles de Wikileaks también se denunciaron una serie de órdenes que Estados Unidos, que el Departamento de Estado le dio en ese entonces el presidente, el capo de Tuticapi, Leonel Fernández, para que siguiera las líneas programáticas de Estados Unidos. Habría que ver cuáles son los acuerdos, se ha dicho que se declaró culpable y por eso entonces ya le otorgaron la libertad, puede ir a Australia, que es su país de origen, ya a retornar a su vida. Hay que ver qué pasó, qué habrá pasado, de todos modos reconocemos desde aquí la, aunque Julián Garzán no es comunista, ni mucho menos de esto, pero tuvo la valentía de hacer esta denuncia. Ojalá, ojalá se siga denunciando todas las atrocidades que sobre todo el imperialismo yanqui y lo europeo hace en contra de los países a que subyugan. Nosotros quisiéramos un día de esto invitar a Julián Peña, Julián Peña es la persona que está, es el responsable, el director del comedor económico de aquí de Moca, porque Junior Peña, perdón, perdón, Junior Peña, Junior Peña es el director del comedor económico de aquí de Moca. Nos gustaría invitarle un día de esto para que venga aquí y nos explique que si hay comida a todos los haitianos que le va a dar, que entiende que su responsabilidad fundamental es con los dominicanos. La responsabilidad es fundamental y debería ser única es con los dominicanos, los haitianos ilegales que coman en otro lado, que paguen su comida a ellos. Nosotros no tenemos, ya estamos hartos de pagarle la vaina a los haitianos. El tema de los haitianos vamos a seguir tocando posteriormente para seguir abundando. Pero Junior, necesitamos que tú nos digas cuántas raciones diarias, si es verdad, porque se ha hablado mucho, qué evidencia, tú puedes mostrarle que se hacen, voy a poner un número, 300 raciones, no sé si son 300, cuál es la evidencia que hay, si son 100, si son 80, la que pueden, y de estas cuánto tú lo estás dando los haitianos, ¿de acuerdo? Y cuánto hay que pagar, porque anteriormente se denunció 25 pesos, que había una mafia, queremos hablar sobre esa situación. Es interesante también que los diputados establezcan sus gastos, los diputados de Moca, incluyendo también al senador y a Guarocuya y a los regidores, porque todos hicieron campaña que establezcan sus gastos. Creo que la ley le exige también, creo que la ley, en eso no sé si tú me ayudas. ¿Qué sería? No, por ejemplo, cuánto gastó, por ejemplo, Faride, ¿cómo se llama? Carolina, dijo que gastó 400 millones en su campaña. O sea, que si ella lo estableció es porque la ley se le exige, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy llamando es a que Guarocuya diga cuánto gastó, no sé si los regidores, entiendo que sí, que tienen también que evidenciar cuánto gastaron, y los diputados y el senador, cuánto gastaron, cuánto gastaron en cada campaña. Entonces, es importante. Y hablando de eso, la ley establece que, y todo, cada vez que hay nuevas elecciones, se dice, y nuevos funcionarios que no se le va a pagar si no presentan su declaración jurada. Yo ayer, ayer, Nicolás me ayudó en eso, busqué en la cámara de cuenta, y hay un listado, pena que no le tomé la foto, como debí tomárselo para presentarla aquí. Sí, se me pasó, Nicolás. Pero, ahí hay tres nombres, yo hablé con uno de ellos, que es con Omar, ahí está Omar, ahí está Luis Rivas, y está Billy. Hay como ocho, hay ocho más o menos, pero esos son tres nombres que recuerdo ahora. En el caso de Omar, le pregunté y me dijo que él ha presentado la mayoría de documentos, lo que le falta es un documento, y hasta tanto no presente ese documento, él no sale, él no sale de esa lista. Entonces, hasta tanto, eso se dé, no deberían cobrar, porque la ley lo que establece es eso. Si usted no presenta su declaración jurada, usted no cobra. Entonces, yo espero, yo espero que Guarucuya, en el caso de que los regidores, algunos regidores no hayan terminado de presentar que es lo mismo no haber presentado, porque en esencia es lo mismo, pues no, no le paguen. ¿De acuerdo? No le paguen. En el caso específico de Omar, que hablé con él anoche, me dijo que le faltaba un documento. No sé cuál documento que le falta, pero sí hay que cumplir la ley en toda la extensión de lo que establece la ley. ¿De acuerdo? Yo lo que digo es que Guarucuya, como el ejecutivo del ayuntamiento, no debería pagarle hasta tanto, ellos no presenten la certificación de haber declarado su declaración jurada y que la misma, porque así la ley lo manda, sea colocada en la web. Así que esperamos eso. Yo espero que no haya sido idea del diputado electo Robinson Robinson Santos. La construcción de un helipuerto en el hospital de Moca. Yo espero que no haya sido esa idea. Señores, hay cosas que son prioritarias. Un helipuerto en estos momentos sería interesante. Es cierto, es verdad. Los helicópteros son una vía rápida de transporte a pacientes enfermos, pero son los helicópteros que están en condiciones, vamos a decir, helicóptero ambulancia, vamos a decir. Porque un helicóptero, no puede colocar una camilla, no puede colocar un tanque de oxígeno, no puede colocar paramédicos para que estén asistiendo a ese paciente. ¿De acuerdo? Pero señores, el hospital de Moca tiene más prioridad que eso. Un helipuerto por poco barato que salga, por poco barato que salga. Yo no sé si la estructura, bueno, ese hospital es del 59. No sé si la estructura física aguantaría el peso de un helicóptero junto con la logística de todo esto. Pero eso no es una prioridad aquí en Moca, señores. Nosotros estamos a 20 minutos de Santiago. Tenemos ambulancia. El hospital tiene ambulancia. Hay servicios privados de ambulancia. El senador tiene ambulancia. Los bomberos tienen ambulancia. Pues la prioridad, señores, el hospital de Moca no tiene un endoscopio. O sea, un equipo para hacer un estudio del estómago que es rutinario ya no hay en el hospital de Moca. En el hospital de Moca no hay un cistocopio que es algo parecido para usted verle la vejiga por dentro a los hombres y verle la próstata. En el hospital de Moca no hay un colonoscopio que se iba para detectar a tiempo el cáncer en hombres y mujeres del colon. Entonces eso es prioritario. Pero en el hospital de Moca se inició, y ojalá Mario Lama, que es un hablador, un mentiroso y que lo particularmente no me parece ningún respeto. Estaba diciendo Luis Fernando, que ha entregado, qué sé yo, tantas, creo que fue 50, perdón, unidades de pie diabético y hemodiálisis. Ojalá no sea como la que tenemos aquí. Aquí se inició, cierto, aquí en Moca se inició una unidad de pie diabético que es necesaria, una unidad de diálisis, hemodiálisis creo que, y de diálisis peritoneal, que también es necesaria. Eso sí es necesario. Eso sí es prioritario. ¿Ya? Moca necesita una unidad de una maternidad con pediatría. Porque cada rato, a la infusión de la reducción de camas que se ha hecho, porque ya no son pabellones, ¿verdad? En muchísimas cosas hay que quitar niños y colocarlos para otro lado, en otra sala. Entonces, sí Moca necesita una maternidad, ¿verdad? Para parturientas y para pediátricos. Entonces, un helipuerto, no sé de quién fue la iniciativa, se celebró un acto. La gobernadora me dice que fue la gobernadora. La gobernadora por lo menos fue que lo anunció. Fue que lo anunció. Y lo anunció con bombos y platillos en una actividad. En una actividad que me invitaron, yo no pude ir, pero eso no es prioritario. Eso no es prioritario. Prioritario son esas cosas y otras más. Yo estoy seguro que si le preguntan a la directora del hospital, le va a decir que eso no es prioritario. Prioritario sería más ampliar la unidad de intensivo del hospital. ¿Eh? La unidad de intensivo, que creo que tiene tres camas, me puedo equivocar, debería ampliarse a seis camas mínimo y equiparlo con sus ventiladores. O sea, eso es mucho más prioritario, señores. La misma emergencia ante la afluencia tanta de pacientes. Quizás debería ampliarse un poquito más. No sé el área de consulta. Pero el hospital tiene otras prioridades. ¿Eh? Que no es un helipuerto. Porque un helipuerto, lo mínimo que va a costar, lo mínimo que... Póngale 10 millones de pesos. Eso sin el helicóptero. Eso es sin el helicóptero. Pero un helipuerto no incluye el helicóptero. No, no, pero te digo, eso es sin el helicóptero. Eso es la planta física. Exacto. Eso es exclusivamente la planta física. La estructura física, que tampoco es un chiste de cemento y círculo y una cruz. Eso no es así. Eso no es así. Eso tiene una serie de implicaciones, tanto de la planta física como de la parte aero... No espacial, sino aeronáutica, porque usted necesita... O sea, todo esto es una lógica. Usted no puede comprar un helicóptero aéreo y comenzar... ...que yo voy para Santiago en el helipuerto. Eso no se maneja así. Ni puede manejarse así. De esa manera. Bueno, hablando de Guanchi, voy a preguntarlo aquí. A ver, de la mina, ¿qué dice él? Dime, Guanchi, tome el aire. ¿Tú quieres salir al aire? ¿Pone ahí lo que es? Sí. Guanchi. Guanchi. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí. Dime, ¿tú me estás llamando para qué? Me encuentro en este momento en la... ¿A dónde? En la dupla, donde estoy en el río que comunica a esas dos comunidades. Y si usted ve los videos que voy a publicar en unos minutos, eso da pena, doctor, y a los amigos televidentes. El río totalmente rojo su agua y la dirección provincial de medio ambiente se están haciendo los ciegos que no están viendo esta realidad. Están ocultando empresarios avícolas que pertenecen al sector del gobierno y no están haciendo absolutamente nada. Si ellos no pueden resolver los problemas ambientales de la provincia de España y si tienen miedo a los políticos del gobierno, que dejen eso y que cierren la oficina o que pongan a otra gente que le duela la situación que está pasando en la provincia de España. ¿Dónde es eso, Buenas tardes? También es mismo. Eso es la dura Higüerito, Monca. El río del Higüerito, Monca. Está rojo totalmente su agua. ¿Eso se había denunciado anteriormente? Porque eso no pertenece a Monca. Se había dicho... ¿Eso pertenece a Santiago? ¿Lo has dicho, Delio? No, no. Eso pertenece a la provincia de España. Ya. Y se están haciendo los griegos por no resolver el problema porque está contaminando las aguas del río del Higüerito que pertenece a la provincia de España. Es un acto político avícola del PRM que está contaminando el río y no están haciendo absolutamente nada. Y que está matando todas las gallinas y está tirando la sangre para allá. Porque es rojo, ¿qué te dices? Es rojo, ¿qué tal? Te voy a enviar los videos, doctor, ahora mismo. Guanchi, espérate, por otra cosa, por otro lado, Guanchi. Me dicen, me denunciaron esta mañana de que tú estás confabulado con Rolando Alba para no denunciar la mina de... La mina es Rolando Alba, que está en Juan López. En Juan López. Que tú conoces muy bien, que tú te has callado. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Olga, doctor Ludía, escuchen todos los televidentes de este importante espacio. Lo que iniciamos exigiendo el cierre de la mina de Juan López fue el Frente Amplio de Lucha Popular de Falco y el Movimiento Popular de los Pelegrinos de Monca. Inclusive hicimos una huelga para que los volteos o los camiones que transportaban las arenas que... ¿El material, el material, el material? El material, el material de esas minas no cruzaran por los robres. Sí. Luego hicimos una asamblea donde fuimos invitados... Sí, pero todo eso... Por la vigilar... Espera, 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 doctor. Es que tú te has callado con eso, eh. Poderme terminar, doctor. Nos invitó los centinelas de la montaña a una asamblea con la comunidad y en medio de la asamblea dijeron los centinelas de la montaña que los pelegrinos de Monca, ni el Frente Amplio de Lucha Popular de Falco, no tenían vela en ese entierro y que no podían no ir de la asamblea porque no pertenecían a la comunidad. Y desde ese momento, tanto el Falco como los pelegrinos de Monca, nos desligamos de esa lucha. Y yo le digo a usted, doctor Luis Díaz, y a los mismos televidentes que ven este importante espacio, si nosotros habíamos estado en el frente de esa lucha, hace tiempo que esa mina había estado cerrada definitivamente. Lo que pasa es que ahí se movían intereses económicos con un patronato que querían formar y estaban pagándole al ayuntamiento de Juan López, como a ese patronato, un mineral por cada volteo que saliera de la mina. Es todo, doctor. Bien, gracias, Juanch. Ok. Bueno, ahí está la situación de... Hay que investigar. Creo, porque yo hablé con Delio sobre el río de la dura, la verdad, el río de la dura, del iguerito, que Delio, si no me equivoco, me dijo que eso pertenece a Santiago. Y que la empresa que está contaminando en ese momento, o la que está contaminando ahora, según Juanch, es una empresa textilera. Ok. Vamos nosotros a comunicarnos con Medio Ambiente para ver qué es lo que está pasando ahí. Señores, sigue la solidaridad con la gente de Montecristi, y sobre todo con el síndico de Villabasque, de la denuncia seria responsable que hizo. Aquí tengo a José Luis. Vamos a ver, espérate. José Luis, qué bueno que llamaste. Aló. Doctor. Sí, tú oíste el programa, tú oíste a Juanch, ya. Sí, sí. Y es que es bueno que llamaste. Está en el aire. Está en el aire. Sí, sí, estamos en el aire. Está en el aire. Estamos en el aire. Sí. Es bueno, doctor, ya se le había informado a usted. Nosotros hicimos hace un tiempo una inspección, un recorrido en ese río, conjuntamente con Delio Valcárcel, que era en ese momento fiscal adjunto ahí del Ministerio de Medio Ambiente, incluso fuimos con dron, con dron, hicimos un recorrido hasta llegar al puente que está, que va, que divide entre Santiago y el aeropuerto, que es el río Colorado. Sí. Ahí. Hasta ahí llegamos y determinamos que ese rojo que viene, viene desde el río Colorado, de la parte alta de arriba, porque no pudimos visualizar ninguna industria en todo ese alrededor. Se notificó a Santiago, a Primero Santo Domingo para que se notificara Santiago. También me imagino que la Procuraduría Fiscal Ambiental hizo lo mismo a los fiscales de Santiago y se remitió a Santiago. Eso no viene de ninguna industria, de Mocapaz, así, al río de la Dura, que viene, que se une con el río Colorado, que le dice. Ok. Eso está claro. Eso está claro. O sea, yo recuerdo que lo dijiste, y que así lo dijiste tú y Delio aquella vez, y se habló, ahí tú me corriges, como que es una tinta o recorrido. Sí, bueno, es un asunto rojo, no tiene olor, es un asunto rojo, que nosotros pudimos imaginarlo que debe ser de alguna industria. Ok, otra cosa, sí sé que hay una empresa avícola, que no sé si es al mismo río que ustedes también visitaron, que es Agrotel, la que está en la salida de... Sí, sí. Que sí había una contaminación por unos desagües, ustedes la sometieron y le dieron el seguimiento y ellos resolvieron ese problema. Sí, directamente vino de Santo Domingo, de Santo Domingo vino la comisión conjuntamente con nosotros y ya ese proceso lo finalizaron, incluso me imagino que le pusieron una sanción y regularizaron el problema, pero no es de ahí la contaminación. No es de ahí, a eso tú lo puedes afirmar que no es de ahí. Bueno, la Santo Domingo fue que eso asumió el caso y hicieron todo lo correctivo, pero esa tinta roja no es de una... No es de una cosa. Sin embargo... De una granja ni todo. Correcto. Sin embargo, sería importante, José Luis, ustedes que tienen la potestad legal de visitar nuevamente a esa empresa a ver si con los requerimientos que se le hizo, pues han cumplido ya. Sí, sí, pero sí, claro, nosotros... Pero la tinta realmente viene desde el río de Puñal, Colorado, el río Colorado, que le dicen. El río Colorado, pero que no es Colorado porque están contaminantes, sino porque está en la zona que se llama Colorado. Según se llama Colorado, Colorado del río. Bien, pues entonces nosotros tenemos que escribir entonces a Santiago. Y de todos modos, José Luis, es una obligación de ustedes, de institución a institución, pues exigir una explicación también, ¿de acuerdo? Porque afecta a Moca. Sí. ¿De acuerdo? Exactamente. Bueno, ya tú sabes, ponte en acción. Bueno, gracias a José Luis que está atento ahí. Miren. Ahí está, miren. Hablando de la mina, ponme la imagen de la mina. Miren, la mina de la angostura, le decimos la mina de Rolando Alba, ¿verdad? Deberíamos decirle la angostura, como es. Pero bueno, todos lo conocemos. Rolando, que nos ponga bravo por el nombre. ¿Qué es lo que pasa con esta mina? Esta mina, de manera irresponsable, medio ambiente no se ha atrevido a darle una autorización definitiva de explotación. Sino que ellos cada tres meses, y eso no es de esta administración, sino que viene de administración anteriores, ante la incapacidad del ministerio, eso sí lo digo, en sus diferentes etapas, de cerrar la mina. De cerrar la mina. Entonces ellos lo que hacen es que le dan plazos de tres meses. ¿Verdad? Autorización, permiso por tres meses. El último permiso, el último permiso que le dieron fue el 16 de febrero de este año. De tal manera que el 16 del mes 5, este permiso caducó. La misa, la mina hoy sigue trabajando. Más tan, con menos intensidad, pero sigue trabajando. Pero ese permiso de tres meses fue para extraer exclusivamente 45 mil metros cúbicos. De corteza terrestre no metálica. Ahora, ¿quién fiscaliza esos 45 mil metros cúbicos? ¿Quién los fiscaliza? ¿O los supervisa? Porque se entiende que tiene que haber un personal ahí, todos los días, diciendo un camión de seis metros, otro camión de seis metros. Ah, mira, van 20 mil metros cúbicos. Excelente. Ah, pero mira, ya van 44 mil metros cúbicos. Este es el último viaje que tú das. Pero no. No, y por eso es que el Ceará Jato es un charlatanazo, coño. Un charlatanazo. Es un charlatán. ¿Por qué encontró esa vaina y lo sigue manteniendo? Porque el permiso está firmado por él. Y se está cabildeando para que le den otro permiso. Entonces, tiene que haber una situación real con esto. Porque, señores, a donde vamos y la imagen la presentamos. Póngala, por favor, ya la última vez. Señores, vamos, Moca se va a quedar así. Moca se va a quedar así. Y no puede ser. Y yo estoy de acuerdo con la explotación de las minas secas. Estoy de acuerdo en esta. No estoy de acuerdo porque ahí nace un río. Pero si no naciera un río, yo estoy de acuerdo. Me dice una persona que el pasivo ambiental que deja, o sea, este blanco que deja, ¿verdad? Tiene que comenzar a reforestarse cuando ellos terminen la explicación, la explotación. Yo entiendo que no, coño. Porque hay parte, hay parte de las minas que ya tú llegaste a la capa vegetal. Y entonces tú tienes que comenzar ahí a reforestar, a sembrar árboles, a sembrar todo lo que los medioambientalistas saben y lo que medioambiente debería saber que hay que hacer, porque eso se puede revertir. Esa situación se puede revertir. Y reitero, yo estoy de acuerdo con que se explote la mina, para que se explote un río, que se explote la mina, pero respetando el medioambiente y cumpliendo las normas. El viernes, nuevamente con ustedes, con el dedo sobre la llaga. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En J Productora, marcando la pauta a seguir.